Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, Sonzón celebró la versión número 23 del Festival de Teatro Caña Brava. Más que satisfactorio es el balance que se entrega de esta nueva versión del festival, el cual se ha convertido en un referente de las artes escénicas a nivel regional. El balance del Festival de Teatro Caña Brava en su versión número 23 fue muy positivo, ya que contamos con una masiva asistencia del público sonsoneño, del público de otros lugares que también se acercaron a participar de cada una de estas funciones que circularon los grupos acá al municipio de Sonzón. Todos estos municipios de Girardota, San Antonio de Prado, Envigado, Medellín y todo el tema del municipio de Sonzón con su talento, con la Escuela de Teatro Lucía Javier, podemos decir que se pudo hacer un balance muy, muy, muy satisfactorio y positivo con cada una de las actividades que se realizaron durante el festival, no solamente con cada una de las poblaciones, sino también con la población infantil, con las obras que tuvimos en horas de la mañana y que se descentralizaron en cada uno de estos espacios. Encontramos que todos estos espacios quedaron a topes durante este festival y fue muy gratificante, muy satisfactorio para la organización y la logística del Festival de Teatro Caña Brava que cabe resaltar todo el apoyo, la entrega y el compromiso. Entonces no, queda solamente agradecer a la población sonzóneneña, queda agradecer a cada una de las entidades que apoyaron al Festival de Teatro Caña Brava, cabe agradecer a cada uno de los grupos que circularon por el municipio y al mismo tiempo cabe agradecer a todo el equipo logístico y técnico de la Escuela de Teatro Lucía Javier. Adicional a las puestas en escena, el Festival de Teatro Caña Brava incluyó un componente académico y de formación artística. El ítem más importante que me pareció durante este festival fue la capacitación para los pelados del municipio que están enrolados en el cuento teatral y no solo para ellos sino para muchas personas como yo que manejamos otro tipo de grupos nos ayudaron mucho en la parte académica, más que todo en los últimos talleres que fueron certificados con el de arte y pedagogía que creo que fue una herramienta demasiado fundamental para quienes manejamos grupos y queremos manejar el juego y otro tipo de herramientas para el aprendizaje de los muchachos entonces en general el festival fue un éxito pero me parece un ítem muy grande la parte educativa que tuvo esta versión del Festival Caña Brava. Hubo varios talleres, todos se desarrollaron en la Casa Gregorio Gutiérrez González con varios profesores y maestros de las artes escénicas de los diferentes municipios que participaron en el festival y son una forma también como de complemento integral a las artes, a todo este estudio que llevamos en la Escuela de Teatro Lucía Javier y también pues es como un crecimiento personal, como ser humano también es un enriquecimiento que también uno con el aprendizaje lo puede proyectar también hacia las demás personas. Esta nueva versión del festival logró impactar alrededor de mil personas tanto en componente académico como en formación de públicos.